¡Aquí también! ¡Tócale! ¡Dale, escucha si está ahí! ¡Hola! 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 y voy para ese lado hola Matthew, manda un saludo hola aquí como hay un perrinito Matthew ahí va para arriba también ahí vas para arriba también ¿te ha costado? ¿cuesta o no cuesta? ¿cuesta o no cuesta? se cuesta, ¿verdad? yo me voy a ir donde vi mi camino yo me voy a ir donde vi mi camino ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? yo me voy a ir donde vi mi camino Cuidado. 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 A todos. Hola a todos. ¿Te costó llegar ahí? Sí. Es bastante costoso. Sí. Cuidado. 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 ¡Gracias! Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos Regálenle un like Compártanlo Si aún no se ha suscrito a nuestro canal Los invitamos a que se puedan suscribir Gracias, un saludo Cuídense y hasta la próxima